¿Qué? ¿Qué está haciendo esa? Está haciendo ejercicio. Te mereces una banana. Tú puedes. La va a tirar, ¿no? Tú puedes. ¡No! ¿Cómo están? Eso fue tailandés para Hola, amigos. Sean bienvenidos a una aventura más. En esta ocasión nos encontramos en Tailandia. Aquí está la señorita chuletona. Aquí está Chatri, nuestro guía maestro, saliendo de la ciudad de Bangkok. Estamos aprendiendo un poquito de tailandés ahorita aquí con el buen Chatri. Está muy interesante. Por ejemplo, el saludo que les acabo de decir, sería Hola, amigo, en singular. Y es Hola, amigos. Entonces, ¿cómo? Si quiero decir plural de todo, lo repito y ya. O sea, si quiero decir Luis es, digo Luis, Luis. Luis, Luis. ¿En serio? O sea, si llegan a un cuarto y hay más de un Luis. Sabadee, Luis, Luis. ¡Oh! ¡Bien, boy! Quiero que calen, por favor, este tremendo outfit que estoy portando. Tailandés. Al por mayor. Señorita chule, también. Miren esto. Miren eso. El buen Chatri nos está explicando también cosas sobre el abecedario tailandés. ¿Sabían ustedes, amigos míos, que en tailandés existen 25 vocales? Vaya, cuando en casi todo el mundo tenemos solamente 5 vocales. A, E, I, O, U. Acá hay 25 vocales, pues cada una tiene 5 variaciones. Por ejemplo, nos trajo esto que, miren, todas estas de aquí abajo son puras As. Y varía sus pronunciaciones. A, 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 A. A, 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 A. ¡Wow! La última es como preguntando, como impresionado. ¡A, A, A! ¡Wow! 5 cada una. Entonces, E es igual. E, 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 E. ¡Wow! ¡Qué locura! Y todo varía según cómo se escriben, vaya. También nos tiene flipando el hecho de que nos está diciendo que Bangkok, la ciudad donde estamos, en tailandés no se llama Bangkok. Ese es como el nombre internacional que se le ha dado como para que la gente pueda pronunciarlo. Realmente la ciudad se llama Krungtep. ¿Ok? Krungtep, que es ciudad de Los Ángeles, ¿cierto? De Los Ángeles. Pero, si quieres el nombre real, el nombre completo, miren esto. Es todo esto, amigos. Todo esto son 167 letras, teniendo el nombre de ciudad más largo del mundo. A ver, ahí les va el nombre en tailandés de Bangkok. Krungtep, Mahanakon, Bowon, Latanakosin, Mahintara, Jutaya, Mahadirok, Nup, Parat, Lat, Catani, Burirom, Budom, Rashaniwet, Mahasatan, Amon, Piman, Awatan, Satip, Sakatia, Visanuk, Kamprasik. Guau, aplausos, aplausos, aplausos a Chatri. Guau, que locura, Chatri. ¿Y eso se los enseñan en la escuela? La escuela. Guau, imagínate platicarle a Ignacio, ¿de dónde eres? Estás ligando en el antro, ¿no? ¿Y tú de dónde eres? Krungtep, Mahanakon, Boron, Satano, Soskia. Ya lo aburriste, Leroy ya se fue a conocer a una mujer de una ciudad con nombre más corto. Mérida. Amiga. Soy de Mérida, punto. Bueno, una divertida introducción para todo lo que nos espera en este día por bellas tierras tailandesas. Vamos a ir a conocer unas ruinas, vamos a ir a conocer unos templos abandonados, llenos de historia. Seguramente probaremos algunas cosas, aprenderemos curiosidades. ¿Estás emocionada, Chul? Muy emocionada. Yo también, yo también estoy muy emocionado y bendecido de que un hombre tan sabio como Chatri. Así. Nos esté guiando. Así que acompáñenos, amigos. Esto va a estar muy cool, muy guay, muy sujot. 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 Que es chido en tailandés. Procederemos a decir, vamos a darle en tailandés. Paikanshut. Llegamos. Primera parada. Wat Jai Chai Mon Pong. Espero estarlo diciendo bien. Wat Jai Chai Mon Pong. Que es este templo ya abandonado, ya muy antiguo, pero en el cual aún monjes vienen a hacer su formación. Nos comenta nuestro guía que si tenemos suerte vamos a ver inclusive a monjas, que de igual manera están rapadas, vaya. De igual manera se quitan las cejas, se quitan todo el cabello. Yo quiero ver eso, ¿no? Si ustedes yo tengo ganas de ver eso. Y wow, chequense esto de aquí. Pacatela. Muy impresionante. Está interesante que si deseas visitar un templo siendo mujer, no puedes usar shorts y tienes que taparte los hombros y la espalda. Si eres hombre realmente puedes venir de short y no pasa nada. No sé cómo sentirme al respecto de eso, pero... Chul. ¿Por qué no te estás tapando los hombros? Ahí está. Chul tiene que venir de pantalón larguito, hombros tapados. Dato interesante. ¿Sabían que hay un Buda diferente para cada día de la semana? Este es el Buda de día martes. Y el de día martes significa buena suerte. Y se sabe que es el Buda de día martes porque está recostado. Y esto simboliza el día y la posición como murió Buda en la ciudad de Nepal. Que bueno, ahora es India. Interesante, ¿eh? También espero no estar siendo ofensivo con este comentario. Pero su cabello parece un durian. ¿Sí saben la fruta que les encanta aquí? Sí, ¿no? Chatri parece un durian. Qué locura. Y miren, la gente que es como muy devota puede comprar sábanas y ponérselas. Te la colocas y así demuestras tu devoción. Interesante, ¿no? Y ese palomón ahí mal portado. Palomo, estás siendo irrespetuoso. Bájate de la cabeza de ese Buda. Miren qué cool. Aquí se puede alimentar tortuguitas. Ay, mírenlas. Ahí están todas hambrientas, así como de perro. Deja de grabarnos y darnos de comer. Que ahí les va. Te venden estos platanitos abajo. Entonces te dan un palo. Con el palo agarras, penetras la banana. Y órale, a ver. Ahí te va tortuguita. Come la banana. Ay, órale. Oye, muerden fuerte. Y se la echan entera. A ver, otro bananón. Ahí te va amiguita. Ay, sí. No, te la ganaron, no. Le ganaron su banano. ¿Quién va a querer? Mira esta, esta de aquí. Tú amiguita, es para ti. Sí. A ver, ¿quién quiere? Tú, a ti no te ha tocado. A ver, tú. Órale. Está divertido. Y nos cuenta nuestro guía, el buen chat. Que esto tiene contexto. Pues a los talandeses les molesta que a los chinos les gusta comer tortugas. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Vamos a comprar muchas tortugas. Vamos a ser nuestro criadero. Y los vamos a tener aquí a salvo. Está interesante. A ver, a ustedes no les ha tocado, amiguita. Tomen. Banano sabroso. Son como dinosaurios. Están muy bonitos. Están muy chulas. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo esa? ¿Qué haces, Billy? Está haciendo ejercicio. Te mereces una banana. Tú puedes. La va a tirar, ¿no? Tú puedes. No. Miren, como Chatri nos dijo, aquí hay una mujer monja. ¡Wow! Vaya concepción distinta. Occidentalmente tenemos la creencia de una monja. Y es el atuendo largo. Se tapa el cabello. Blanco y negro suele ser. Y aquí es diferente. Son mujeres sin cejas, sin cabello. Con el atuendo muy sencillo. Y vaya, creo que es momento de empezar a decirles, de contarles. Que aquí como el 90% de la población son budistas, ¿cierto? Pero el budismo aquí es distinto a como en muchas partes de Asia. Empezando porque aquí la representación de Buda es un hombre delgado, como el que estamos viendo aquí. Es un hombre delgado de esta manera. No es el Buda gordo, panzón y pelón, que se suele ver en China o en Japón. Buda no se sabe si es hombre o mujer. Entonces es una representación unisex. Eso también está bueno, eso está interesante. De igual manera, esto ya se los había contado, pero se los repito. Actualmente estamos en el año 2561 en Tailandia. En año budista. De hecho, miren, aquí. Aquí tenemos un boletito, un papelito. Que nos lo dice, estamos en el año... Ahí está. 2561. Y esto contando a partir de la muerte del último Buda. Cada 5.000 años, supuestamente, hay un nuevo Buda. Muy interesante. Más que una religión, yo lo veo como un estilo de vida. Este de aquí es un Buda chino. Y en efecto, miren la diferencia. Es panzón. Es mórbido, vaya. No le admite decirlo. De hecho, se le soba la panza. Y otra importante diferencia, amigos. Es que el Buda chino está bien. Está completamente ok utilizarlo de adorno. Por ejemplo, lo vemos en bares, lo vemos en restaurantes. Lo vemos que la gente lo utiliza adorno en sus casas, en sus coches. Inclusive hay una cerveza que se llama Lucky Buda. Que a mí me gusta mucho, es una botella de cerveza con forma de un Buda verde. Y eso está bien. Con el Buda representado en Tailandia, el Buda flaco que hemos estado viendo. Es una completa falta de respeto utilizarlo de adorno. Únicamente se puede usar como representación y como protección. Vaya, si lo tienes en tu casa, si lo tienes en tu restaurante, en tu coche, no puede ser para que se vea bonito. Sino porque quieres que Buda te proteja. De igual manera, si te tatúas un Buda de representación tailandesa, mayor falta de respeto no existe. Y si te tatúas un Buda de representación china, está bien. No pasa nada, nadie se ofende. Interesante, ¿no? Este es otro dato muy interesante. Chequen las orejas de Buda. Cómo están largas, están muy colgadas. Es el hecho de que nuestro amigo Buda tenga los lóbulos muy, muy colgados. Significa que lleva una muy, muy larga vida. ¿Tú qué tanta vida llevas, Chul? 23 añitos y con tanda. A ver, más o menos. No está tan colgada la oreja. En estos templos se pueden ver muchas cabezas que están tiradas en el suelo. Esto es porque por ahí de 1700, cuando sucedió la gran guerra contra Birmania, los soldados se encargaban de quitarle las cabezas a las representaciones de Buda porque estaban forradas en oro. Entonces les cortaban la cabeza, les quitaban todo el oro, se los llevaban para sus países y dejaban ya las cabezas únicamente de ladrillo, de arcilla, del material que sea, por ahí botadas. Lo cual nuestro guía nos comenta que es una completa ironía porque Birmania también es un país budista. Birmania hoy en día, Myanmar, no sé por qué cambió el nombre, pero hace unos 30 años cambió el nombre a Myanmar. También es budista, entonces para nada es una acción budista el hacer eso, el cortarle una cabeza a una representación, dejarla ahí botada. Únicamente por el oro, por el recurso monetario. Miren, aquí se ven muchísimos cuerpos sin cabezas. Todos estos, impresionante. Todo para sacarles el oro. Por ahí hay otra, acá hay otra. Miren esto, todas estas de acá, ninguna tiene cabezas. Solamente la da hasta el fondo, que es de hecho la más grande. Cuenta con la extremidad superior, pero a todas las demás les quitaron el oro. Y miren qué locura. Este es sin duda el más impresionante de todos. Miren cómo está la cabeza ahí en el árbol. La cabeza en el árbol es algo muy emblemático y muy impresionante, pues nadie la puso ahí. No es como que alguien lo agarró, lo situó en ese árbol y se esperó a que creciera. Sino que simplemente la dejaron botada ahí y el árbol eventualmente creció, levantándola y creciendo sus raíces alrededor de ella. Dejándonos esto que sinceramente está muy, muy impresionante. Nos comenta aquí el buen chatri, que es algo muy irrespetuoso. Tomarse la foto con la cabeza, estando tú más alto que ella. De hecho, para tomar la foto apropiadamente, tienes que sentarte, miren, en esas tablas, como esas personas de ahí. Te pueden tomar la foto, no pasa nada. Pero de esta manera tú no vas a estar a más altura que Buda, que la representación de Buda. De hecho, ahorita empecé a grabar ahí en modo selfie de esta manera y luego llegó el guardia a decirme así como no, no, no. Entonces por eso es que tuve que ponerme viendo para este lado, para que no piensen que me estoy tomando como la selfie ahí. Y vaya, que realmente mi altura no es mayor a la de la representación de ese Buda. ¿Qué tal? Muy interesante, ¿no? Wow, miren esta locura. Ahora estamos en el templo blanco de la ciudad de Chiang Rai. Esta cosa está impresionante. Todo, todo, absolutamente todo es blanco. Y realmente todo está lleno de significado. Por ejemplo, esto de aquí simboliza el infierno. Miren las manos ahí, que simbolizan a todas las personas que están intentando salir del infierno. Es horrible, está muy caliente. Todos quieren salir, pero nadie parece lograrlo. Este de aquí ya se molestó demasiado, que ya nos está pintando dedo. Está así como de dudes. No me van a sacar, pues tomen perros. Impresionante. Este templo, a mi parecer, logra combinar todo lo sagrado, todo lo majestuoso, la paz de todo templo budista, con lo perturbador. Realmente logran meterte el miedo de que si no haces cosas buenas, te va a ir muy mal después de esta vida, amigo mío. Las cinco cosas que no se deben de hacer, vaya, los cinco pecados, según el budismo, son no robar, no mentir, no matar, no emborracharse y no cometer adulterio. En el de no emborracharse, hay que mencionar que sí se permite tomar, vaya, sí puedes beberte un alcoholito o dos, pero emborracharte como tal, amigo, eso no va a suceder. Y si llegas a pecar, significa que no estás llevando una vida apropiada. Y ello te podría conducir a que termines como estos miles, millones de espíritus intentando salir del infierno. Creo que lo amerita más que nunca en esta travesilla tailandesa, amigos míos. Vaya dato perturbador. Wow, y tal vez tenían ustedes la creencia, amigos, de que hay elefantes en todos lados en Tailandia, pues, al parecer es cierto. Miren eso, un elefante casual paseando por la calle, miren ahí, atrás, después de todo el tráfico, paseando entre los coches, hay otro elefante. ¡Órale! ¡Qué locura! Miren cómo los visten. Miren cómo van paseando por la calle, sin preocupaciones. ¡Qué locura! Está extraño ver un animal tan majestuoso así paseando por la calle. Muy peculiar, muy interesante. Y bueno, amigos, en esta hermosa locación aprovecharé para despedir este video. Wow, de verdad que se está increíble. No tenía idea de que hoy íbamos a conocer tantos aspectos de la cultura budista. Y me ha encantado, me ha fascinado. Cada dato que hemos aprendido, nada perturbador. Me ha encantado, me ha hecho flipar. ¿Qué tal, Chul? Ay, me gusta mucho. Estoy enamorada de Tailandia. La verdad es que sí, eh. Tailandia en cada pasito nos tiene flipando. Gracias, Chat, por estar con nosotros. Se aprecia. Muchas gracias también. Gracias por estarnos aguantando. La verdad es que Chatri, como que no le dijeron que iba a estar paseando a youtubers. Y creo que está aprendiendo así, ah, estos brothers graban mucho. Se tienen que parar mucho. Y graban mucho y toman muchas fotos. ¿Qué tal, Chatri? ¿Habías guiado a algún youtuber alguna vez? No. Mi primera vez. ¿Te gusta? Mucho. Muy bien. Esperamos que les haya gustado mucho esta aventura, amigos míos. Coméntenos, ustedes sabían estos aspectos tan peculiares, tan flipantes. Y como siempre, amigos míos, nos vemos en unos días con un video nuevo. Me encanta que el plural se repite. Pun, pun. ¡Gracias! Oh, oh sábado. ¡Habies! Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh.순ie. Gracias por ver el video.